A la luz del Evangelio, la Palabra del Señor, la meditación de la Lectio Divina, a la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Un saludo para todos ustedes, hermanos, en el Señor. Que el Señor les bendiga y les conceda todo aquello que estén necesitando. Les saluda Sor Carmen María Arana de la Congregación Hermanas de Betania. Ahorita vamos a hacer la reflexión de este día. Martes 22 de Diciembre, del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículos del 26 al 38. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante salud. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo. Y ya va en el sexto mes la que llamaban Estere. Porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos entonces con la lectura de ese día. Si se dan cuenta, si escucharon el Evangelio de ayer, hay mucha similitud. Ayer nos narraba de cómo se le aparece el ángel a Zacarías y le anuncia el nacimiento de quién. De Juan, el precursor. Ahora está diciéndonos el Evangelio que se le aparece a la Virgen. Se aparece a la Virgen y le dice cómo va a ser. El nacimiento de Jesús. Incluso cómo le va a llamar. Y aquí yo quiero resaltar la importancia del nombre en ese pueblo. En ese tiempo. Y también voy a centrarme en la disponibilidad de la Virgen como modelo para nosotros en estos tiempos. En medio de todo lo que vivimos. La disponibilidad de corazón que debemos tener. Sobre todo ante la llamada que Dios nos está haciendo constantemente. Entonces, ¿por qué quiero centrarme en la disponibilidad? Porque si María en ese momento, a pesar de que era una niña. A pesar de que tenía 14 años, era una chica sencilla. Pero, sin embargo, la disponibilidad del corazón que ella tuvo a través de la escucha, por la oración que ella tenía. Porque en ese momento en que se aparece el ángel, según la tradición, según la Biblia, dice que ella estaba en oración. Entonces, vean qué importante es para nuestra vida escuchar a Dios a través de la oración. O qué importante es que nosotros continuamente estemos haciendo momentos de oración. Si no podemos ir al lugar, al templo, si no podemos reunirnos en comunidad, allí, en los grupos. Pero, en mi interior, donde quiera que yo esté, yo puedo acercarme a Dios. Para que Él esté siempre allí y me esté inspirando, me esté ayudando en todo aquello que yo necesite. Entonces, vean qué importante es andar, y yo así se lo voy a mostrar, andar siempre en oración. Y muchos quizá podrán decir, pero, ¿cómo así? Si yo oro cuando voy a la iglesia, si yo oro cuando nos reunimos y rezamos el rosario. Pues no. Les hago esa invitación a que hagan el ejercicio. Le vamos a poner así. Hagamos el ejercicio de andar siempre en oración. Si usted está caminando, si usted está manejando, si usted puede andar haciendo oración. Usted puede andar comunicándose con Dios. Porque usted no necesita un teléfono. Porque usted no necesita un grupo de personas para estar en oración. Entonces, usted y Dios comunicándose constantemente. Eso es muy bonito y es una práctica que nuestras madres nos la enseñaron. Y por eso es bueno que todos, y les invito a que todos pongamos en práctica esto. Ya la Virgen Santísima nos lo muestra y vemos cuáles son las consecuencias de eso. Que si ella no dice sí a todo lo que escucha, porque escuchó con atención lo que el ángel le dijo, entonces ella quizá no comprende en sí el misterio completo, pero sí se da cuenta y tiene esa disponibilidad de corazón para aceptarlo. Entonces, por eso en ese diálogo que se da con el ángel, ella logra aceptar, logra entender y se da, se entrega, vuelca su corazón hacia Dios y dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que esas palabras de la Virgen, ahora las hagamos propias. Y en cada acontecimiento, por bonito o por feo que sea, cualquier pena, sufrimiento, dolor que estemos pasando, dígamosle, hágase en mí según tu voluntad. Y nuestra vida será diferente. A la luz del Evangelio La palabra del Señor La meditación de la Lectio Divina A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, tú tienes palabras de vida eterna